Te enseño cómo personalizar tu PC o computadora fácilmente con diferentes opciones, cambiar el fondo personalizándolo y organizando tus archivos y carpetas, además de colocar el reloj a estéreo como fondo de pantalla y muchas otras opciones más súper increíbles. Si quieres tenerlo en tu computadora, lo único que tienes que hacer es quedarte viendo hasta el final este video. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal. Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como habrán podido ver en el título de la parte de abajo, les traigo este video de personalizar nuestra laptop, computadora, PC, como nosotros querramos y a nuestro estilo con un montón de widgets, opciones de personalización y mucho más. Por ejemplo, aquí atrás en mi escritorio están viendo cómo puse este protector de pantalla como un reloj a estéreo que está súper súper chévere. Miren, aquí lo pueden ver mucho mejor. El reloj cambia automáticamente la hora, pero a la hora de desbloquearlo nos sale lo que es nuestra pantalla. La verdad está súper chévere. A mí me encanta en lo personal y me encanta personalizar todo. Así que tienen que traerles sí o sí un video de personalización porque me lo estuvieron pidiendo también un montón. Mejor es que todos estos programas son totalmente gratuitos, fáciles de utilizar y la verdad puedes personalizarlo como ustedes gusten. En este caso yo tengo una computadora Windows, pero si tienes una Mac también te va a funcionar exactamente igual todos los programas, widgets y opciones que te voy a mostrar en este video. La verdad es que se ve súper súper hermoso por aquí. No sé si lo pueden ver bien, pero yo les voy a estar enseñando el paso a paso de la grabación de pantalla de mi laptop para que ustedes puedan ver cómo se ve. Y la verdad está increíble. Así que vamos a empezar. Recuerden que todas las aplicaciones y o descargas que vaya a ver se las dejo en la parte de abajo en la descripción del video o en el primer comentario fijado ahí unas letritas para que entren, les salga toda la información y además todas las aplicaciones o descargas que vamos a utilizar en este video. No olviden que todo esto los llevará a mi página web, donde les estaré dejando los botones de descarga de cualquier aplicación que utilizaremos el día de hoy, las descargas, paquetes o archivos si es que fuera necesario. Así que ya lo saben. Un poco lo que es el fondo de pantalla. En este caso he puesto colores rosadito pastel, un poquito de plantas y he organizado un poco las carpetas. Pueden buscar varias opciones. Por ejemplo, vamos a entrar a Pinterest y aquí van a poner, por ejemplo, personalizar fondo de pantalla en PC. Les sale aquí fondos que ustedes pueden tomar para organizar su computadora. Por ejemplo, aquí tenemos uno que vamos a entrar y nos sale aquí, por ejemplo, Microsoft, apps, files y algunas imágenes. También tenemos acá otros diseños. Por ejemplo, aquí solamente cuadraditos, no tienen título. Aquí tenemos otros más. Por ejemplo, este todo en color blanco y negro. Y ustedes lo pueden descargar y luego ya les pueden poner los títulos que ya les voy a enseñar cómo se hace. Viene con calendario, etcétera, ¿no? Pero obviamente al ser una imagen fija no se puede cambiar el calendario. Y tenemos así muchos otros más que ustedes pueden descargar. Entonces, una vez hayamos descargado ya nuestra imagen, nos vamos a ir a Akanva. Es una aplicación muy interesante. Bueno, si quieren buscar y no les gustó en Pinterest, pueden poner acá también personalizar PC. También les va a salir algunas plantillas. Aquí tenemos algunas. Pueden escoger dentro de los colores que ustedes desean. Entonces, acá tenemos otro que están súper bonitas. Vamos a escoger, por ejemplo, esta de acá. Y vamos a darle donde dice personalizar esta plantilla. Entonces, lo único que vamos a hacer es que nos va a cargar por acá la plantilla. Y nosotros podemos editar. Por ejemplo, yo quiero cambiar estos colores y nos vamos a ir a lo que es el fondo. Y acá puede escoger. Y aquí podemos escoger el color. Por ejemplo, color entero. Así que, ok. Lo tenemos como a este color más o menos. Y también le voy a cambiar este marroncito por otro color. Y también se puede cambiar el color de las plantitas. Aquí lo bueno es que lo pueden editar, obviamente, según las imágenes que ustedes deseen. En este caso, no tengan un calendario. Pueden poner cualquier otra cosa. Acá voy a poner programas. Y esto de aquí lo voy a borrar. Y aquí le voy a cambiar por carpetas. Y aquí por extras. Y aquí podemos cambiar también lo que son las imágenes. Y como pueden ver, he puesto aquí una imagen Polaroid. Simplemente buscan a Polaroid. Y les sale un montón de fotos Polaroid. Y luego ya pueden ver un montón de cosas más. Imágenes, etcétera, que pueden poner. Y así se va a ver más o menos lo que es su fondo ya establecido de su pantalla. Ahí les mostré una idea para que vean más o menos. En este caso lo voy a dejar así como está. Una vez que ya tengo lista mi fondo, lo vamos a exportar. Vamos a dar aquí donde dice compartir en la parte de arriba. Y donde dice descargar. Y lo ponen como JPG. Luego lo que vamos a hacer es irnos a la parte de nuestro escritorio que tenemos por aquí. Y luego vamos a dar clic derecho a donde dice personalizar. Y nos va a salir esta parte. Vamos a poner donde dice fondo. Entonces vamos a poner aquí donde dice examinar fotos. Vamos a presionar y nos va a abrir nuestra carpeta. Y vamos a poner esta de acá. Vamos a elegir imagen. Y como ven ya se cambió automáticamente. Entonces vamos afuera. Y ya está nuestra imagen. Ahora lo que vamos a hacer obviamente es ordenar las carpetas. Simplemente las vamos a arrastrar y las vamos a colocar donde nosotros querramos. Y como ven así queda lo que es nuestro fondo de pantalla de nuestra laptop. Y lo que vamos a hacer ahora como siguiente paso es que les voy a mostrar cómo cambiar los íconos de la pantalla. Para que no se vean así. Sino que tengan un color homogéneo. Y para cambiar los íconos les voy a dejar un link en la parte de abajo de una chica que se llama Belen. Que hace todos estos diseños de íconos. Así que les dejo ahí en los créditos. Y lo único que van a hacer es que les va a abrir como un OneDrive. Van a poner aquí en la parte de íconos y de cursores. Aquí van a poner en los tres puntitos. Y van a poner donde dice descargar. Igualmente el otro le dan donde dice descargar. Y se va a descargar como OneDrive en su PC. Lo único que van a hacer es dar clic derecho dentro de este archivo. Y le dan donde dice extraer todo. De igual manera en el otro clic derecho extraer todo. Y les va a llevar directo a lo que es ya esta carpeta por ejemplo de íconos. Ya está extraído y ya no salen estos diseños de carpetas. Igual el otro le vamos a dar clic derecho extraer todo. Y automáticamente se nos va a abrir la carpeta. Salen así los cursores de diferentes diseños que ha hecho nuestra amiga Belén. Y luego por ejemplo las carpetas para cambiarlas. Vamos a dar clic derecho donde dice propiedades. Y luego se van donde dice personalizar aquí. Y luego en la parte de abajo dice cambiar ícono. Presionan y les va a llevar ya a lo que es estos íconos que tenemos que nos da ya la computadora. Pero para cambiar a lo que nosotros hemos descargado. Presionamos aquí en examinar. Y luego nos vamos acá en la parte de descargas. Íconos. Y aquí tenemos las carpetas. Como pueden ver ya se cambió. Vamos con la siguiente carpeta. Y ya se guardó como pueden ver. Así pueden poner todas sus carpetas de los mismos colores o los mismos diseños que ustedes deseen. Y continuando lo que vamos a hacer es cambiar el fondo cuando ingresamos a Google Chrome. Saben que sale así totalmente blanco. Entonces vamos a cambiarlo y personalizarlo. Lo único que vamos a hacer es presionar aquí este lapicito de la parte de abajo que dice personalizar Chrome. Y una vez presionamos nos van a salir por aquí cambiar temas. Tenemos ya colores predeterminados que salen. Por ejemplo pueden cambiarlo así. Estos colores. Que ya les da como un tema digamos en particular. Ese me parece súper lindo. Que a mí me encantan los colores rosalitos. Pasteles o beige y así. Entonces igual si no quieren un color de aquí podemos presionar donde dice cambiar tema. Y nos va a salir aquí ya unos temas predeterminados. Por ejemplo tenemos estos de aquí. Que nos botan estos colores. Y vamos acá donde dice cargar imagen. Vamos a ir ahora a la parte descargas. Y aquí están nuestras imágenes. Ponemos aquí donde dice abrir. Y automáticamente como ven ya cambió lo que es el fondo. Y así es como quedaría nuestro Chrome. En este caso yo no coloqué ninguna imagen. Lo dejé así tal cual. Ahora para cambiar el color o el diseño de nuestro cursor del mouse. Lo único que vamos a hacer es entrar a la configuración de la computadora. Luego vamos a ir a donde dice personalización. Luego vamos a ir a donde dice temas. Y por último donde dice el cursor del mouse. Presionamos ahí. Y nos va a salir esta parte muy parecida a lo que fueron los iconos. Le vamos a dar aquí donde dice examinar. Para cambiar por una imagen que ya habíamos descargado anteriormente. Y aquí tenemos bastantes cursores que ya habíamos descargado anteriormente. En este caso yo voy a elegir uno por aquí. Yo voy a poner este rosadito. Le pongo en donde dice abrir. Y le pongo en aceptar. Ahora una vez que ya cambiamos esto. Salimos y como ven ya mi cursor está en color rosadito. Así que así se puede cambiar fácilmente. Y podemos colocar el que más nos guste. Ahora lo que vamos a hacer como siguiente truco o hack. Es cambiar o poner widgets a nuestra fondo de pantalla. Lo que vamos a hacer es entrar aquí en el buscador. Y vamos a escribir donde dice Microsoft. Y nos tiene que salir aquí el Microsoft Store o la tienda de Microsoft. Una vez que nos cargue nos van a aparecer ya las opciones. Y aquí van a poner Widget Launcher. Así exactamente como ustedes lo están viendo aquí. Una vez que ya pusimos Widget Launcher. Vamos a dar clic aquí donde dice obtener. Y va a empezar a descargar esta aplicación. Que nos va a dar bastantes Widgets interesantes. Una vez que ya terminó de descargarse. Le damos donde dice abrir. Y nos va a abrir otra ventana. Aquí lo que vamos a hacer es por ejemplo. Yo quiero lo que es un calendario. Entonces vamos a presionar aquí donde dice calendar. Pueden también usar una calculadora, notas, etc. En este caso nos viene predeterminado el color azul con blanco celeste. Lo que vamos a hacer es cambiar el color. Y vamos a elegir por ejemplo. En este caso voy a elegir una tonalidad. Que vaya con el fondo de mi protector de pantalla. Y esto de aquí le vamos a dar donde dice Launch Widget. Y como ven se agrega automáticamente a lo que es el fondo digamos de la pantalla. Ahí vamos a entrar acá y le vamos a poner otra vez el color como rosadito. Medio así. Le damos donde dice Don't. Aplicar. Y aquí también el color que sea negro, negro. Le vamos a aplicar. Y como ven ya está así el calendario. Y así es como quedaría nuestro calendario. Dentro también de las opciones de Microsoft Store. Aquí tenemos por ejemplo también lo que es la calculadora. Tenemos este reloj digital. Por ejemplo vamos a agregarlo. Y como ven está dando automáticamente la hora. Lo podemos colocar por allí. Y también podemos cambiar lo que es el color. Automáticamente quedaría algo así lo que es nuestro reloj. Ahora para cambiar lo que es el color de la barra de la computadora. Lo que vamos a hacer es irnos a la parte de configuración. Otra vez de la computadora. Y vamos a entrar a la parte que se llama personalización. Y aquí donde dice colores. Aquí nos van a salir los colores. Por ejemplo tenemos estos colores de acá. Vamos a entrar aquí donde dice colores. Y aquí van a escoger el color que ustedes quieran. Más o menos que combine con el color de su fondo de pantalla. Ahora para poner como fondo de pantalla de bloqueo. Un reloj que sale en toda la pantalla. Lo único que van a hacer es irse a su buscador. Y van a poner flicklo. Y vamos a entrar a la primera opción. Y como ven nos salen dos opciones. Una para descargar en lo que es de Mac. Y otra para descargar en Windows. Entonces van a descargar. En este caso yo tengo Windows. Voy a descargar en Windows. Y es totalmente gratis. Van a presionar. Le sale un anuncio. Y van a esperar que descargue este archivo. Y aquí como pueden ver. En nuestras descargas ya tenemos el archivo en WinRAR. Damos clic derecho. Y ponemos extraer todo. Vamos a poner extraer. Aquí tenemos ya el protector de pantalla del reloj. Damos a instalar. Y como pueden ver ya nos sale aquí como protector de pantalla. Lo que es el flicklo. Aquí tenemos las burbujas, etc. Otros fondos de pantalla. Y le damos donde dice aquí por ejemplo en vista previa. Y le damos donde dice aceptar. Bueno, esta sería nuestra personalización de nuestra PC, de nuestra computadora. Así es como ha quedado tanto el fondo, la organización de las carpetas, cambio de íconos, del mouse, colocar reloj, imágenes, calendario y así muchas otras opciones más. Bueno, así fue como personalicé todo lo que es mi computadora. El paso a paso lo acaban de ver ustedes ahorita. Se ve la verdad súper lindo. Estoy mucho más organizada. Y ya sé cada vez que entro dónde están mis carpetas. Ya tengo un reloj ahí arriba. Aparte el protector de pantalla. El mouse que me encanta. Y también haber cambiado obviamente los colores y personalizado. Ya saben que si les gustó este video tanto como a mí me ayudan muchísimo. Sigan un like por allá abajito. No olviden además dejar sus comentarios si tienen cualquier duda, sugerencia acerca de este video para poder ayudarles. Y sin nada más que decir yo les mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!